y hola que tal yo soy pati ahora vamos a hacer una rica carne de puerco con espinacas vamos a usar yo aquí tengo 250 gramos de carne ya picadita de puerco tengo medio manojo de espinacas tengo consomé un tomate cebolla ya picadita es media cebolla un ajo grande ya también picado tres chiles de árbol estos no los vamos a solamente los vamos a arrojar así enteros no los vamos a procesar ni nada y jugo para sazonar entonces la sal que sea necesaria y vamos a empezar vamos a echar primeramente el ajo y la cebolla sin aceite no presentamos aceite esto es saludable esto es verduras y el aceite lo omitimos porque la carne de puerco sabemos que si tiene un poquito de grasa entonces con eso es suficiente vamos a acitronar la y cuando quede un poquito transparente o veamos ya el duro de la cebolla o el ajo entonces vamos a agregar la la carne y la sal consomé aquí ya se está así tronando miren ya cambió de color chica y así está asando entonces todavía faltan que otro pedacito y ahorita ya vamos a agregar la carne aquí la tengo ya bueno aquí está ya cifronada y vamos a agregar la carne el juguito que suelte la carne hay que bajarle al alumno poquito el juguito que suelte la carne entonces ese va a ser la acción para que se cozan las espinacas y el tomate pero ahorita que esté la carne eché primero el ajo y la cebolla para que la para que la carne se empape de ese sabor de esa esencia del ajo y de la cebolla y le voy a poner también el consomé y la sal aquí le vamos a poner como como sal consomé y vamos a estarle volteando y ahorita que se guise este un poquito que ya recoja su juguito la carne vamos a agregarle las espinacas las espinacas tienen que ser al último porque son demasiado blanditas entonces basta con unos tres minutitos a cinco minutitos de espinaca y ya sale esto es lo que se tarda la carne bueno aquí tenemos que estar a vuelta y vuelta hasta que veamos que el juguito se ha recogido con la carne ya se está desapareciendo el caldito y vamos a cortar el tomate porque ya tiene que llevar el tomate como ven ya no el caldito está desapareciendo solo vamos a cortarlo en cuadro grande cuadro grande para que no vaya a desaparecer porque se va a estar buen rato todavía el tomate le va a dar el juguito a la espinaca para que la espinaca salga y la sal pues ya con el consomé tuvo ya no hubo necesidad de de la otra sal de la sal que usamos aquí yo ya voy a agregar el tomate y agregar ya la espinaca porque el tomate es el que le va a dar el jugo para para que se cocine ahorita no cabe pero ahorita se va a comprimir la empieza a comprimir la la espinaca ahorita esa vuelta y vuelta y de una vez le vamos a echar el sazonador magui para que no lo haga más rico es a gusto de cada quien es criterio le vamos a agregar los chiles así nada más para que se hidraten un poco para que no estén duritos y vamos a darle a vuelta y vuelta y ahorita que ya la la hojita de la espinaca ya cambie de color y ya se comprima es que este guiso ya está aquí ya está nuestro guiso de carne de puerco con espinacas y ya le voy a apagar porque ya está bueno aquí está el arroz que acabamos de hacer ahorita el vídeo y lo vamos a acompañar con un rico guiso que acabamos de hacer de puerco voy a apagar de puerco con espinacas y así vendría quedando así vendría quedando nuestro guiso bueno esto es todo así quedaría nuestro guiso de carne de puerco con espinacas muchas gracias yo espero que nos vean en el siguiente vídeo y sigan ayudándonos a compartir está muy rico está muy saludable y cuando podemos acompañar con cualquier tipo de pasta o arroz aquí está